¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espérate que tenía puesto aquí el NASCAR Espero que muy bien, muy muy bien Así que vámonos a una carrerita aquí de la Indy Hemos corrido hoy la Lattice He muerto a las 15 vueltas después de un accidente delante mía No lo he podido evitar y el motor ha explotado Así que vámonos Voy a lanzar un tweet de que estamos en la Indy Todo el mundo está por ahí por las 24 horas de spa Así que vamos a echar una carrerita aquí Va a desintoxicar un poco Voy a correr con mi compañero de equipo David Márquez Espero estar en el mismo split A ver si sale solo un split Que me hace ilusión correr con él Y a ver si tenemos suerte y podemos estar Estar los dos juntos Así que vamos Aquí a carrerita Y ahora esto Vale David, estamos en directo ¿Vale, tío? Vale Vale, espera Voy a poner las gafas Haz esto para abajo Esto para un lado Voy a dar unas vueltas Vamos a llevar todo pez total 9 registrados Hay 7 Puede que tengamos suerte y estemos juntos David Sí, yo creo que va a ser un solo split Nada más no creo que alcance a ver dos A estas horas ¿Qué suele haber, tío? A las 6 y cuarto suele haber uno Sí La última vez que he corrido Antes de ayer ¿Cuándo ha sido? Que estaban ustedes con Francisco Con Con Fran Había uno solo nomás ¿Qué suele haber, tío? Si Si Estamos a 7 minutos de que empiece la sesión Creo que haya más Vale Vale, no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Aquí. Ahora. Qué raro es esto, tío. Ah. Ya sé por qué. ¿Me lo coge en 2D o lo coge en...? Vale, vale, más o menos sé por qué. ¿Qué cosa? No, 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 que quería probar una cosa, tío. Ah. Que no sabía por qué. No se me veía. Y es que cuando captura OBS, captura diferente si es en 3D. O sea, si es con las gafas de VR o si es con 2D. Por lo que veo. No me digas por qué. Es que antes he tenido problemas con eso. Ah. Una chorrada. El otro día viendo el directo de Terry, ¿vos sabés que me he dado cuenta que...? ¿Él lleva las mismas gafas que vos? ¿Quién? Terry. ¿Quién? Terry Silverson. Sí, las mismas, sí. ¿Vos sabés que viendo el directo de él, he notado como que... El Oculus de él es como que se ve más ancho el circuito? Bueno, lo estirará o algo. ¿O es el FOC que usa él? No, no puede. El FOC de las gafas solo hay uno. No hay más. Eso depende de cómo lo capture. Lo notaba muy diferente de lo que tienes vos. Era eso, era como que le notaba el circuito más... Depende también de dónde esté sentado él en el coche. Él igual está muy así, muy adelante. Y entonces parece que es más ancho. Depende de dónde esté. O sea, si yo me voy más para atrás... Se ve diferente, tío. En Quali a lo mejor él era como que estaba más para atrás. Claro, es que es como si corriese así, tío. Yo así, mis manos están... No están como si estuviesen en el volante, tío. O sea, así, sí. A ver si me vas a pasar en Quali, ¿eh? No me jodas. Un respeto, ¿eh? ¿Qué dirás? Un respeto, ¿eh? ¿Estás adentro ya? ¿El qué? ¿Ya estás adentro? Sí, sí. Bueno, estoy adentro. Estoy en la práctica. Ah, vale. Igual aquí no te veo. Va, donde me haya mandado. ¿Qué diría? Artículo, ¿qué diría? Sí. El qué diría, ¿qué diría? Esa es otra Antes he lanzado el directo Vale, vale, ahora sí se me está viendo Es que he lanzado antes el directo y no se me veía Flipa, ¿eh? He tenido que volver a lanzarlo Dos veces Pero ahora me marca que hay Tres personas Bueno, es que a estas horas ¿Quién va a haber, tío? Y en Latinoamérica Claro Y dos Y huele a muchos prendidos Y bueno, es que lo voy a hacer Tiene que ver 24 horas de espacio Ahora, yo he estado respondiendo ahí Haciendo... Que tenía que hacer las portadas y eso Así me lo quitaba del medio Y poca hostia más Tengo que hacer un vídeo sobre una cosa Y me voy a poner a correr Hoy no he corrido nada Nada más que lo de la latis Y ha sido un rato Próximamente Pues menos mal Que no entrené lo de la latis Lo llego a entrenar y me matan Nada más empezar Y próximo vídeo No, no, tengo que hacer un vídeo Sobre la pasarela de pago De iRacing Para que la gente pueda comprar Sin IVA Y les haga un poquito más barato Vale, esto es lo que quería ver 16 Vale, 16 vueltas se puede hacer afuera Adentro Pero luego ya no ¿Fuera interior y su gol? Sí En la 3-4 Si va sin gente Se puede Tío, la anterior Se me ha complicado mucho Lo que sí que se me A mí lo que se me olvida Siempre es lo del Stirempinion este Tío Ah, sí Se me olvida cambiarlo Lo que dice Lo que dice es que está complicado Se me ha complicado Bastante hacer el Desde Yo he hecho la primera vuelta Como largaba desde la pole He hecho la primera vuelta Interior-interior Pero ya a partir de la segunda He empezado a hacer interior-medio 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 No sabes que ha llegado Un punto que ya Aún sin tener Rebufo No, no Es que interior-medio Solo puedes hacer en la 1-2 Tío Perdón Exterior-medio Sí Exterior-medio Solo puedes hacer en la 1-2 En la 3-4 Llega un momento En que tienes que hacer Solo Solo exterior Y no sé si me daba Para hacer exterior tampoco Porque Medio Como que se me iba Mucho hacia afuera El coche O igual y bien Tenía un golpe Y un por cero De esos Ah bueno Si tuvisteis un por cero Date por jodido Con un por cero Olvídate Sí Ha habido Creo que ha habido Una maniobra No sé No recuerdo Si ha sido antes Que he empezado a notar eso No pues ahí puede ser Donde esté La cuestión Que ha habido Un por cero Que incluso ha sido Netcode Porque ni siquiera He sentido el impacto Ya 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 Pues bien Similar al Netcode Del otro día ¿Te acuerdas? De la otra noche Sí, sí, sí Similar a ese Prácticamente igual Una maniobra exactamente Igual Calcada Soy coche número uno Vale Está Walter Macías Pero estamos juntos David Sí 17 personas Nate Nate S Walter Macías El soft que tiene que haber aquí Tiene que ser demencial Mil 1622 Sí, prácticamente El mismo soft Que había el otro día Cuando he corrido hasta ahora Yo también Y en el móvil a vosotros El puto Gonzalo Tío Estoy tirado en la cama Viendo la tele La Indy En Nayo Guay En el móvil a vosotros Pues sí, tío Nos hemos animado a correr Tío Ya ves en qué soft Y en qué horarios Simplemente por Hacía ilusión también Correr con David Una carrera Y había acabado ya De hacer las portadas Y todas esas mierdas He corrido la latis Y me han matado Nada más empezar Así que Vamos a correr Aquí un poco Una carrerita Y luego Me pondré a hacer El vídeo ese Que quiero hacer Y lo dejo preparado Para mañana 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 toca De las compritas Sí El vídeo de las compritas Mañana toca día de Con la familia Cristina Y hostias Sí Yo también quiero terminar Una carrera ahora Pero mañana Debo irme todo el día A exactamente lo mismo Mmm No te olvides del este rimpiño Vale, no lo he tocado Joder, vaya mierda He tenido que rectificar un poco En la 1-2 Se me ha abierto un poco Y me he acojonado cuando se me ha ido tan abajo Corriendo con el pupilo, buen patrón ¿Cómo andas de IR? 3.300, Gonzalo, tío He ido, subía, bajaba, subía, bajaba He ganado un poco en Iowa Pero es que me pasa de todo, tío Ayer iba primero Me sale una negra Bueno, los dos vídeos que he subido hoy, para flipar El de What the Flag es brutal Ritmazo tremendo Y ha tomado por el culo por una tontería Pero bueno ¿Qué me ha jodido tú, tío? No me lo puedo creer, tío ¿En serio? ¿Se me vas a venir a tocar los huevos? No me digas la vis, tío Joder, ¿para qué te enseño, tío? Sorry, patrón ¿Para qué te enseño, tío? Qué desgraciado, tío Mira que se lo ha advertido, eh Digo, ¿para qué cojones te enseño? ¿Ves, Gonzalo? Esto es lo que pasa, tío Cuando... Cuando te tiras una noche enseñando a hacer qualis, ¿sabes? Que ahora, mira Cuatro milésimas A ver, yo he visto 532 y digo ¿No será tan guarro el... El hábito de hacer una quali mejor? Míralo, qué cabrón Se descojona Gonzalo, tío Qué cabrón Pues esta quali Esta quali La que he hecho yo Fue pole ayer en un shop de... Dos mil ochocientos, creo, eh En la que salgo primero Es que he tenido que rectificar, tío En la 1-2 Me he dado cuenta, tío Y se me ha ido el volante para afuera un poco Yo la 1-2 la he trazado bien Pero igualmente creo que la podía haber hecho mucho mejor Lo que me ha salvado es la... Bueno, ahora en la salida Te voy a parar por encima Que lo sepas O sea... Ya verás Va a ser peor que Fraporti David va chetado por todos lados Lleva el cheto máximo David, David, David Y eso que me has metido presión Diciendo que tenías ilusión de correr conmigo Y a verás ahora en la salida Más te vale que estés alejado 20 metros Va a ir a por ti Y con el cuchillo entre los dientes Ay, Dios mío Estef en Stepanek Igual es el hermano de Stepanek Ajá, recién lo veo Adam Curtay Ese no era malo, Adam Curtay En su día Qué cabrón El puto David, tío No te vuelvo a decir nada, tío Vas a salir todo el rato Con 16, 7 algo 16, 700 y pico 800 y pico Ese era tu sitio natural 16, 700 y pico Hasta que llegó el buen patrón Y te enseñó a hacer las qualis Y ahora así me lo pagas Ya veo ya Igual y ahora te dejo Pasan la larga No, 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 no Bueno, bueno Para ir mejor Bueno, bueno No te olvides del Esther Impinion No, no Pues no lo tocaba Lo dejo así, tío Tampoco voy mal, eh Tampoco La verdad es que tampoco Noto nada, tío Realmente Y yo la verdad Que tampoco A mí porque me lo dijo Terry, tío Yo qué sé Lo pongo, tío Sí, yo también lo pongo Pero tampoco Tampoco noto nada, tío Vale, 49 por punto 2 Y R de David Pues no sé lo que tiene ahora ¿Cuánto tienes, David? 930 Después de las matadas Aquí un 930 Me ha quitado la pole Después de todas las matadas Y a Iowa Llegó con 1200, creo Bueno, están abiertas Las apuestas Hagan sus apuestas Señores Los Los El uno que me está viendo El Gonzalo que me está viendo Solo hay una persona Hostia Mira, lo que no he puesto Ha sido el El espejo Pero bueno Ya no me salgo No Pues ahora Y yo te hice Esa skin Manda cojones Sí, que me deje pasar O lo he hecho Exactamente A ver Yo le voy a meter el coche O sea Más vale que esa parte Y no es por meter presión Ahora los dos muertos En la primera curva Los dos muertos En la primera vuelta Se acabó la historia Se acabó la historia Puto gondalo 930 Que te deje pasar O chalo Qué cabrón Man Yo he reunido esta carrera Porque la carrera de IndyCar Se ha llorado de nuevo Y parece que Se van a ir En unos 10 o 15 minutos Buena suerte Buena suerte Buena suerte Cuenta A ver A ver Los doblados Aquí, tío Oh, esto va a ser Un peligro En la carrera anterior En la larga Nomás, ya trompeo uno Con paquetim aquí El primer acelerón Ese en primera ¿Ves tú? Cuando pisas de mal Y se te tuerce Lo he visto Por el retrovisor De casualidad No ha hecho desastre Porque no ha salido Bandera amarilla Ojo, eh Ojo Ojo Encima tienes La trazada óptima Sí, sí Voy por fuera Ahí, pero bien Ay, Dios mío Cuando cenó fuerte Tío Tengo más pulsaciones Antes me he ido a cenar Tío Y se me han puesto Ya las pulsaciones Más altas Tío No sé por qué Ah, David Suerte, majo Suerte, Neki I have a map Paceguards off Green flag, green flag Pit road will open Eh, como tal vez está afuera, eh, perracot Joder, pues este detrás mío Venía cachondo, eh Sí, lo he visto Que venía bastante Bastante cachondo Bueno Nos entramos, ¿verdad? Eh, tú entra, tú entra Sí, seguro De hecho, yo creo que deberías de entrar, David Para dejarte la pole ahora No, no, no Tú deberías de entrar La estrategia es esa Uy, ha pasado el pace Yo esperando y diciendo el pace No había pasado Yo ya me había preparado el adelantamiento Ya estabas temblando De hecho, he visto hasta tu coche temblar y todo Te veía venir por atrás con el cuchillo entre las... Hombre Hombre, no voy a esperar nada Si puedo De hecho, mira Soy el típico tocapelotas del amarilla Que está todo el rato así como... Me va a ser la gran Betel El que se pone así todo el rato Que te está todo el rato insistiendo Y luego da el acelerón por aquí, ¿sabes? Y todo, que es un canso ¿Sabes? Ahora te estoy haciendo la del cansino, ¿sabes? Lo que pasa es que el de detrás nuestro tiene que estar peleando Estos dos son gilipollas, ¿sabes? Igual y me da susto por el fob que tengo en el espejo, te digo Mira lo que dice Gonzalo Bien defendido, David Estás fuera del Neki Racing Team A ver, no te creas que no me da miedo adelantarle, ¿eh? O sea, a ti cuando te cante Inside Outside No me toques los huevos, ¿eh? Que me da un miedo de la hostia, ¿eh? A ver si me vas a matar, cabrón Sí, con la suerte que vengo teniendo últimamente en Iowa Yo que vos cuando metas el coche tendría miedo Hijo de puta que no me digas eso Sí, no, ni lo dudes No me digas eso, cabrón Igual y te dejo pasar por miedo a chocarte Con eso te digo todo Ya, pues avísame, ¿sabes? Sí, me voy a acercar al pay Porque vengo bastante lejos del pay No, no pasa nada Ahora Voy a tener que poner el chat en modo lento, tío De toda la gente que hay en el chat ahora mismo Has quitado un clic, Gavid Ya, ya Vale A veces se me olvida de quitar esos famosos clics Y después tengo que empezar a hacer los cálculos, las apuradas Adelantar a un compañero Pesadilla del sábado noche Marela el Gonzalo El cuchillo entre los dientes, llevo Ojos en sangre Vamos, veo tu coche y solo me imagino a Fraporti Hostia, ¿no? Que Fraporti es peligroso O mate el guapo Que desgracia haber hecho la cual y peor, eh Ahora aquí sufriendo detrás de un Rosita Ten cuidado, no aceleres mucho en la resalida No vayas a perder el coche Sí, sí Sí, sí Aunque si quieres puedes pegarle un buen pisotón, eh Y si quieres morir por atrás mío, lo hago Mira el de detrás El de detrás sí que viene cachondo Te imaginarás el desparramo que voy a hacer si le pego un buen pisotón, eh Ey, Víctor, ¿qué pasa, tío? Buenos días Víctor, ¿qué pasa, tío? Bueno, la madre que te parió Qué peligroso eres, mamón La madre que te parió Mira que ha salido como el culo, eh Y luego coges y me haces la contratrazada Qué cabrón Cría cuervos, Gonzalo Cuidado el de detrás, el de detrás, el de detrás, el de aquí Ya viene rozando muro Ya viene rozando muro Qué roce, qué roce Cuanto más roce, mejor Voy a ver si le controlo ya un segundo Vale, un segundo Sigue clavado Vale, vale, está bajando Qué cabrón Empieza a hacer trazada interior-exterior Este tío no es el IR que tiene Igual tiene mucho IR, eh No creo A mí me suena a su nombre, eh No, 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 no Qué ha pasado Qué ha pasado Y me ha, uno se ha metido por el interior, hace el freeway y... Y en medio del desastre lo he tocado de atrás uno, yo... Se ha querido meter por el interior Cuando yo venía intentando pasarlo Por el medio uno Pues ahora Yo creo que hay que entrar Si, ahora si ¿Ves? Esto es lo que me pasó ayer Que no dejé pasar aquí al pace ¿Entiendes? Esa fue la cagada Eso fue Este, este es un kamikaze Este, este, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? Sí, casi te lleva a puerta ¿Pero qué haces, Nate? Nate, respete tu line Este tío es un kamikaze Hostia, qué puto miedo, ¿no? Yo Te digo que te he visto Un kamikaze Ah, tengo reparación Siempre me toca Un capullito, tío Dale, Lee Hostia, no sé cuánto hemos echado Bueno, tranquilo, tío No habéis muerto de milagro ¡Ey, Terry! Nate Is dangerous A ver 104, van a quedar 170, 30 34, a ver 34, no, 32 Vale, 34 F Of Nate Sí, sí El Nate este va cachondo Y tú, David, al final, ¿qué? ¿Dónde estás? Un décimo segundo Tenía 15 segundos De reparación ¿15 segundos? ¿Pero te has pegado mucho golpe o qué? Eh, la rueda de atrás Sí, ha sido Ha sido un por cero Pero un por cero bastante Pues 15 segundos Igual el coche no te corre, ¿eh? No sé Ya con 5 no corre igual No sé, vamos a ver Como Igual y trato de terminar Aunque sea último Pero que sea terminar, ¿sabes? Sí, hombre, sí No sé cuánto hierro tiene el Nate este A mí sí que me suena, tío El tío Me suena de cansino Me ha tocado un cansino Ya puedes correr una carrera de 800 de soft Que siempre tienes alguien Pesadillas Thank you Terry, my friend Me ha tocado un beso I think that IndyCar race is about to start up. I think I'm going to have to bail. One to go. One to go. Flying up behind the safe car. Yeah, I want to play Terry. Bet Terry, my friend. Bet Crash Porti. Uff. 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 All right, old boy. Let's clean that things up. Give those belts a tug. Get ready to rock a bow here. All right, bro. The pace car's off here. Green flag's out. We are moving. All right. I'm going to sit back. Gracias por ver el video 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 Mike viene fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video No me jodas Se ha quedado A ver... 72... Vamos a salir con 69... Serían 69... Yo voy a llegar con 69 litros... Entonces... Tendría que gastar... En alguna vuelta... No... Van a ser 70... Van a ser 70... Van a ser 70... Van a ser 70... Van a ser 69... Van a ser 69... No me jodas... No me jodas... Van a ser 70... No me jodas... No me jodas... Oh... Y ahora tengo 69... Y ahora tengo 69 con 2... Sí, pero ahora yo en la resalida, en cuanto de gas. ¡Gracias! ¡Gracias! Claro, yo estoy gastando ahora 1,08. No, yo no llevaría. Tendría que empezar a ahorrar ya, y no quiero porque el Nate este va a venir a tope. No, es muy pronto, tío Te le den Luego cuando le saque distancia Ya tendré tiempo de ahorrar un poco Quiero más o menos controlarlo A ver cuánto consigo Salvar de gasolina Haciendo una vuelta así 1.06 No consigo ahorrar tanto ni de coña Yo creo que con el rebufo del recién Algo ya lo rojo Igual y siento que el coche no corre igual mucho 0.99 Es que aunque quisiera, tío No puedo hacer tampoco No, no, no llego No puedo ahorrar tanto, tío No puedo ahorrar tanto Es imposible Es que es 1.05, tío Es que no puedo ahorrar más No puedo ahorrar tanto, tío 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 Gracias, Klau Gracias, Klau Por el follow Pero... No, que ha azurreado bien, tío Yo un litro Es que lo veo imposible de... De... De ahorrar Y más con un tío por detrás yendo a tope, tío Y más con un tío por detrás yendo a tope, tío Y más con un tío por detrás yendo a tope, tío Y más con un tío por detrás yendo a tope, tío Y más con un tío por detrás yendo a tope, tío Y más con un tío por detrás yendo a tope, tío Y más con un tío por detrás yendo a tope, tío Y más con un tío por detrás ¿Cuánta gasolina tienes, David? 43.5 43.5 tenéis ¿43.5 tienes? Ahora no, ahora 43 Madre mía, tengo yo 41, tío Bueno, pero yo voy a dar varias vueltas en el rebufo Varias, ahora sí voy a empezar hasta más Sí, sí, pero tú llegarías, tío, de gasofa No sé Sí, sí, claro que llegas, el que no llego soy yo Que tendría que parar en verde y me adelantaría a todo Dios Hostia, tío, qué desgracia, ¿eh? Que lo llevo a 1.5 al Nate Es que si ahorro me adelanta, tío Claro, si ahora tuviese al Sugeide este detrás Podría estar levantando una barbaridad, tío Pero 40 y 38 es que tengo que Agarrar 2 litros, imposible No, es imposible ¿Qué onda, cojones, tío? ¿O rechas por una bandera amarilla o...? Claro, pero mira, si puedo levantar y ahorrar Pero ya no me da tiempo a ahorrar tanto Y si ahorro el Nate este, me adelanta Nada, tío, que va Pasa de todo, tío No podía haber sido la María Dos vueltas después, tío No, justo, tío Es que en cuanto llegue al tráfico ese Va a ser una locura No, justo, tío No, justo, tío No, justo, tío No, 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 no. ¡Oh, déjame por arriba! ¡Inside! ¡Claro a él! ¡Ah, tío! ¿Sale una amarilla o estoy jodido? Y en 27 vueltas todo puede pasar. ¡Sí, que no salga ninguna! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Hey, Nod, yo... ¡Thank you! ¡Thank you! Gracias, Alvaro. 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 Thanks. Gracias, Alvaro. 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 ¿Qué? Gracias, Alvaro. Pero bueno, buena carrera, tío. Mira, primero y cuarto, tío. Me alegro, tío. Me alegro, David. Al final el coche te iba entonces, ¿no? De hecho, yo no te podía doblar, ¿eh? No te podía coger, ¿eh? Mira, si al final has quedado cinco segundos mío. Sí, pero ¿sabes qué es lo que me ha salvado? Que me parece que todo el rato iba al rebufo. Entonces, eso me ha salvado un poco, pero se me hace que no corría tanto. A ver, espérate. Voy a ver tu golpe, tío. ¿Qué vuelta ha sido? ¿Qué vuelta ha sido, tío? ¿En la 15, por ahí? No. En la de la... Sí, sí, en la del freeway. Ahí va, Dios. Pero si te han pegado nada. Ah, te pegan... Es que te pega primero... Vale, vale. Es que se mete uno por el interior. No sé qué quiere inventar cuando yo estaba intentando pasar... A ver, el del interior ahí... ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Chaval! Ahí no hay hueco, tío. Y claro, tú te vas para afuera... Claro, y le das al de afuera. Claro, es que le doy al de afuera... Que no sé quién era de ese momento. Al de afuera te lo has cargado. O sea, eso seguro. Que es el de azul. Al look lony te lo has cargado. Pero claro, es que... A ver, tío. Este dónde iba, tío. El nota este. El Mike Davis. Ah, mira, el Mike Davis. Este era el que iba... Ahí todo cachondo. Y con eso... Y con eso 15 segundos, ¿eh? 15 segundos de reparaciones. Sí, sí. 15 segundos de reparaciones. Pero... Para mí ha sido un por cero. Ah, hostia. Es que... Espera, espera. No, no. Tienes el alerón roto, ¿eh? El fondo plano lo tienes bien. Pero es que tienes roto el alerón trasero, tío. El alerón trasero lo tienes roto. Entonces, te lo han cambiado y el coche te debería de correr, ¿eh? No, el coche te iba corriendo bien, ¿eh? Porque te han cambiado el alerón trasero. No te ha pegado tampoco en el motor. Ni en la rueda. De hecho, te ha pegado en el alerón. Bye, bye, Terry. Good night. Igual y por eso... Por eso he zafado y he podido seguir. Pureta. Dice, madre mía, eres alumno mío de mates y vas a septiembre de cabeza. O sea, pensaba que quedaba una vuelta más, mamones. O sea, jodido, Pureta. Pensaba que quedaba una vuelta más. Porque en el volante cuando te marca una... O sea, la vuelta cero también la das, ¿sabes? Entonces quedaba... No, no la das. Y yo pensaba que la vuelta cero la dabas también. O sea, ha sido el problema. Por eso cuando he visto la blanca... Digo, joder, llego. Y de todas maneras, ¿qué cojones? He llegado porque he ahorrado casi cero treinta en la última vuelta. Levantando. En la vuelta anterior. Y por eso he dicho, hostia, que no llego. Porque pensaba que quedaba otra vuelta más. Ah, te lo dije como hace cuarenta vueltas. Joder, coño. Pero no estaba viendo el chat, tío. Pureta. Yo no tengo puesto el Sode ni nada, tío. Y no lo he podido ver, tío. Mamoni. De algo sí estoy seguro. Que la próxima vez que te escucho así un cálculo, meto un litro más. No, no. Yo siempre meto de más, tío. A ver. Que en teoría, tío. A mí cuando me marcaba en el volante que quedaban... Imagínate, treinta y ocho vueltas, tío. Yo llevaba treinta y seis litros. Entonces, a un litro de... A uno de consumo, tío. Joder. Si quedan treinta y ocho vueltas, gastaré treinta y ocho litros. Y tengo treinta y seis. No llego, ¿no? Entonces, no sé por qué al final he llegado. Tío, no lo sé. Pues yo qué sé. Siempre iba con dos litros de defecto, tío. Lo que pasa es que supongo que es por lo de la vuelta esa que decimos más lo que he ahorrado. Digo yo. Digo yo. Seguramente. ¿Sabes? Es que es una vuelta menos de lo que yo pensaba. Porque pensaba que la vuelta cero se daba también. ¿Sabes? Claro. ¿Es que da una vuelta? Pero pienso que queda esa vuelta, te da la blanca y la cero también la das. Pero bueno, parece que no. Así que, bueno. Vamos a cargar la hojita, tío. ¿El qué? Cabrón, si casi me matas. Me ha puesto Gonzalo. Me cago en la leche si casi os matáis. Digo yo. Pero qué mamón. O sea, te adelanto perfectamente por el exterior y coges y me haces la contratrazada y a los guaros, tío. Qué mamón, tío. Ah, claro. Pues levanta, ¿eh? A ver, tío. Madre mía. A ver. Por lo menos lo he mandado IR, tío. Espera, ¿eh? Te paso al otro lado. Un segundo. Qué bueno, tío. A ver. Espera, espera que no te oigo, tío. Te voy a pasar al otro lado. ¿Eh? Ojo de macho. Este un día me sale en un lado, otro día me sale en otro. Hola, venga. Ahora. Bueno, bueno, aquí está la hojita. Joder. Si no llego a tener que ahorrar, le meto al Nate este, le meto 10 segundos, tío. Y va más cagado todo el rato, tío. Con la gasofa. Pues bueno, David. Muy bien. Has sacado 87 de IR, tío. Muy bien. ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Mira, ¿ves? ¿Querías acabar una carrera, tío? ¿La has acabado conmigo, tío? Sí. Al final. Y gracias a Clau... Bueno, a Clau ya le había dado las gracias por... Por el... Bueno, ya veis. Chicos, nada. Una carrera aquí... For fun. For diversión total. Con David. Ha estado bien. Ha estado divertida. A todo ello. Yo iba riéndome, tío. Digo, soy el tío más desgraciado de todo el sin racing, tío. O sea, puedo ir primero que no tendré gasolina. Puedo irse... O sea, primero que mocharé contra el de delante, tío. Madre mía. ¿Sinmuqué? ¿Quién es ese? ¿Con qué? Gonzalo, ese no sé quién es, tío. Hace tiempo que he empezado a hacer después de la última entrada en boxes mía, después de la última bandera amarilla, he empezado a hacer la trazada que vos me has dicho por el exterior, la 3-4. Sí. Y vos sabes que he empezado a notar con el pasar de las vueltas cómo he empezado a tener mejor neumático que los de adelante mío. Sí, sí, sí. Levantas un poco en la entrada y fuera. Y... O sea, es que una de las últimas vueltas la he hecho en 19-2 para levantar. Y luego 18-3, 18-2... La madre que pariós, tío. Estas vueltas son para levantar total. Aquí dudaba si ahorrar o no. Luego he vuelto... Aquí esta es la que he dicho. Voy a ver si se ahorra algo. Guay, no ahorraba una mierda. Buenos días, Pamaku. Bueno, para nosotros buenas noches casi, tío. Así, estoy mirando un poco los tiempos. Para mí es buenas noches. Bueno, la vuelta rápida ahora sí al principio. 16-8. 16-8. ¿Quién ha sido? 16-4. El Davis este que iba como un loco. Mira, el Nate S. Stewart me sonaba porque tenía 2.600 de IR, tío. En alguna carrera hemos corrido juntos, tío. En Mid-South. Pues muy bien. Vamos a ver quién anda por aquí. Vamos a... Está el amigo Diego, tío. Ay, pero no está, tío. Diego, viejito. Te acabas de marchar, Diego Comi. Está Ibardi con la esta. A ver, está de win. Igual está con el Skippy. No, está de prueba. Porque pone prueba 7-8-5-2-1-4-5-6-9-8. Vamos a ver qué hace. Un abrazo, Gonzalo, tío. A ver si vienes ya, macho. Que esto es un infierno. Aquí no hay ni el Tato. Sí, era. Está Edwin en directo. Vamos a darle ahí. Un Raid. Al bueno de Edwin. Con su prueba. Uy. Vale. Latin Racer. Bueno, chavales. Pues muchas gracias a todos. A todos los que nos habéis acompañado. Hemos sido pocos, pero muy buenos. Así que nada. Ya sabéis. Seguidme en Twitch, que es donde hago ahora ya los directos. En YouTube. Donde subo algunos de los vídeos. Y en Twitter. Y nos vemos en el próximo directo. Y nos vemos en el próximo video.